Saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo vamos a hablar de el avance de este sistema frontal el cual pues promete dejar lluvias importantes en parte de las islas caribeñas adicionalmente este sistema también pudiera dejar lluvias importantes en los países de centroamérica hablaremos adicionalmente también de pronóstico de lluvias para los países de suramérica el área de méxico y eeuu te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles tenemos esta imagen la cual sería válida para miel podemos ver cómo el sistema frontal habría avanzado y se muestra que estaría todavía incidiendo en la costa este del territorio mexicano según muestra este modelo podemos observar que parte de este sistema también se extiende hasta el área de la península de yucatán donde provocaría allí lluvias importantes también este sistema estaría incidiendo ya en la zona de cuba donde promete dejar lluvias importantes aparentemente según este modelo en el área de cuba pudieran sentirse ráfagas de vientos y lluvias importantes debido a la afección directa de este sistema frontal hacia esa isla según este modelo también para el miércoles puede apreciar nubosidad en la zona del territorio de jamaica ahí es donde este modelo pues está incidiendo este sistema debo decir está incidiendo directamente sobre el área de las islas del cari tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes